Vamos a ponernos en actitud de silencio y oración para contemplar el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo meditando este vía crucis por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios Padre, Todopoderoso y Eterno cuando nos disponemos a recorrer con tu Hijo Jesucristo el Santo Vía Crucis imploramos tu misericordia a fin de que podamos seguir con íntima devoción y experiencia viva lo que fue este camino de dolor de ternura de perdón y de amor Primera estación Jesús es condenado a muerte te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz rediviste al mundo del Evangelio de San Mateo Pilato les dijo ¿qué haré entonces con Jesús a quien llaman el Mesías? todos dijeron que lo crucifiquen él replicó pues ¿qué mal ha hecho? ellos gritaron más fuerte que lo crucifiquen que lo crucifiquen encomendamos en esta estación a todos los niños que van a nacer y a sus madres y también pedimos por todos los niños y niñas de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal Amén Segunda estación Jesús carga con la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús quedó en manos de los judíos y cargado con la cruz salió hacia el lugar llamado la calavera en hebreo Golgota Encomendamos a todos los adolescentes y jóvenes de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Todos nosotros como ovejas andábamos errantes cada cual siguiendo su propio camino y el Señor ha hecho recaer sobre él la perversidad de todos nosotros Encomendamos en esta estación a todos los adultos y personas mayores de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Cuarta estación Jesús encuentra a su Divina Madre te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimisteis al mundo y a mi pecador Amén Simeón bendijo y dijo a María su madre este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten porque será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de todos y a ti una espada te atravesará el corazón Señor Pequé tenés piedad y misericordia de mí recordamos a todas las familias en esta estación especialmente aquellas que están más necesitadas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Quinta estación Simón de Ciriné ayuda a Jesús a llevar la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo cuando lo conducían echaron mano de un tal Simón de Ciriné que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús por todos los comerciantes agricultores ganaderos y trabajadores en general de nuestro pueblo roguemos al Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén sexta estación la Verónica enjuga el rostro de Jesús te adoramos Cristo te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sin gracia ni belleza para atraer la mirada sin aspecto digno de complacencia despreciado desecho de la humanidad hombre de dolores abezado al sufrimiento como uno ante el cual se oculta el rostro por todos los trabajadores de la sanidad de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal séptima estación Jesús cae por segunda vez te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo lectura del libro de Isaías era maltratado y no se resistía ni abría su boca como cordero llevado al matadero como oveja ante sus esquiladores no abría la boca por las personas que viven en soledad por los enfermos y por todos los difuntos de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres que se daban golpes de pecho y se lamentaban por él Jesús se volvió a ellas y les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí llorad por vosotras y por vuestros hijos porque vienen días en los que se dirá dichosas las estériles los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han amado amamantados entonces comenzarán a decir a las montañas caed sobre nosotros y a los collados sepultadnos porque si esto hacen al leño verde que no harán al seco por nuestras autoridades locales y concejales Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo los soldados después de crucificar a Jesús se repartieron la ropa en cuatro partes una para cada uno dejaron aparte la túnica tejida de una pieza de arriba abajo sin costura alguna por eso se dijeron no debemos partirla echemosla a suertes a ver a quien le toca para que se cumpliera la escritura se repartieron mis vestidos y echaron una suerte en mi túnica pidamos por nuestro pueblo en general y todos los que vivimos en el Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos otros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén novena estación Jesús cae por tercera vez te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo has sido traspasado por nuestros pecados triturado por nuestras iniquidades el castigo precio de nuestra paz cae sobre él y a causa de sus llagas hemos sido curados encomendamos al Papa los obispos los sacerdotes las vocaciones y a nuestra parroquia a todos sus grupos y cofradías Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Undécima estación Jesús esclavado en la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo cuando llegaron al lugar llamado Calvario crucificaron allí a Jesús y a los criminales uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen por la guardia civil protección civil policía local y cruz roja de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Duodécima estación Jesús muere en la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las tres de la tarde el sol se eclipsó y la cortina del templo se rasgó por medio y Jesús con fuerte voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu dijo esto y expiró pidamos por todos los enfermos de esta pandemia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén decimotercera estación Jesús es bajado de la cruz te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo un hombre llamado José miembro del tribunal supremo hombre bueno y justo de Arimatea ciudad de Judea el cual no estaba de acuerdo con las actuaciones y el tribunal que esperaba el reino de Dios se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y lo bajó de la cruz por todos los que han muerto a causa de este virus Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonamos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén decimocuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro te adoramos Cristo te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca hizo rodar una losa grande para cerrar la puerta del sepulcro y se fue por todos los que en general están poniendo su granito de arena para que todo esto sea más llevadero padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos gracias señor por haber recorrido contigo este camino de la cruz y por haberte encontrado dispuesto a enseñarnos como debemos andar los caminos de la vida terrenal para que siempre sean del agrado de Dios nuestro padre haznos partícipes de tu resurrección que ahora contemplamos y en tanto nos llevas a la participación plena y eterna de tu gloria concédenos que sepamos dejarnos conducir por el divino espíritu de forma que siempre permanezcamos en la presencia y el agrado de la santísima trinidad y todo ello de la mano de María nuestra madre la virgen de gracia que ella sea siempre para nosotros guía y consuelo sobre todo en estos momentos de dificultad por eso a pesar de todo lo que está sucediendo no tengamos miedo Dios es nuestro padre y María es nuestra madre Amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna y nos lleve a la vida Gracias.